que no dañas también es un poco muy fuerte un poco que perdona que hace un poco como que el sonido no lo no es tan fuerte no vale 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 y ahí pintas un cuadro vale vale entonces quiere decir vas a utilizarlo para pero pues arabia es un grupo de música balcánica sí pero tenemos un poco tomamos influencias de todo hay una canción que es sobre el elefante entonces yo soy muy buena mini elefante y mira es muy fuerte ah